Al sur está la poesía, volvió a Pilón y con el evento llegaron allí escritores de los municipios granmenses de Bayamo, Manzanillo, Medialuna, Niquero, Jiguaní, Río Cauto y el territorio sede. Una vez más el evento tuvo notables ausencias, aunque cumplió con su cometido de llevar el verso hasta una decena de centros laborales, escuelas, barrios y apartados sitios de la geografía costera pilonense. Omar Parada, Alexander Aguilar, Alejandro Ponce, Abel Guerrero, Juan Manuel Alcina, Lázaro Gómez, Gustavo Ramírez, Gabriel Darío Guerra y Ángel Larramendi estuvieron entre los asistentes al festival considerado único de su tipo en el país. Es algo que el pueblo agradece, que se mantenga y que tenga la vitalidad que ha tenido hasta este momento. Las personas de aquí nos reciben con mucha alegría, nos reciben como si fuéramos familia y a veces cuando falta alguien pues ya nos preguntan por esa persona. Seguiremos mientras estemos por estos lugares apoyando y sirviendo en todo para que al sur está la poesía, siga siendo lo que es un pilar de la cultura de Cuba, de Pilón y del mundo ya. Yo creo que cuando uno va a las comunidades hay un sentido, hay una degustación de la poesía diferente a otros sitios. Yo creo que en ese sentido el evento siempre crece, aún con la realidad que esté atravesando el país, siempre se esperan. Ayer estuvimos en las comunidades y la gente esperaba el evento con ansia y creo que la ganancia mayor es ese encuentro con el público. Entre los títulos presentados en este evento literario estuvieron textos como elogios y preludios de poemas cubanos, avestruces con distraction y los hombres no saben del paraíso. En tanto el coloquio centraba debates y reflexiones en los crecientes desafíos organizacionales de la cita que tiene ante sí el reto de mantenerse sin perder la calidad de sus propuestas y la solidez que antaño le hizo merecedor de un bien ganado prestigio. Un evento que hay que pensar y hay que repensar y hay que llenar de fuerza y energías positivas para seguir apostando por él. Es una gran fiesta donde todos participan y por eso hay que salvarlo porque salvando también el festival estaremos salvando siempre a la poesía. La 31ª edición del Suresta a la Poesía dedicó sus jornadas al decimista Juan Manuel Reyes Alcolea. Los 30 años de fundada a la colección Sur, los 45 de vida artística de Gustavo Ramírez y el 70 aniversario del natalicio de la poetisa Lucía Muñoz. Al finalizar el festival, Gustavo Ramírez, fundador y miembro activo del Grupo Sur, dejó abierta la convocatoria para el próximo encuentro que rendirá tributo a la provincia de Santiago de Cuba y a los poetas Oscar Cruz y Ángel Larramendi. El tema central de la cita será la poesía homoerótica, censura y medios de difusión. Vilma Vilena Hernández y Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.